Jajajaja Vaya sin empujar eh Empuja, empuja No va Aquí estamos eh campeones de Europa No crees que es mentira eh No crees que es mentira No va al micro Hombre eh Mourinho es Mourinho No hay que olvidar que con Mourinho estando en Barcelona Se ganó tres títulos Pero la manera de actuar de Mourinho Su forma de provocar siempre referido Y que más da, a mi no me provoca porque no juego Ahora si jugaba yo Seguramente le he podido contestar de otra manera Pero ahora que no juego Que podemos decirlo Dejarlo de De trabajar como se sabe a trabajar Y punto Primero yo tengo un gran respeto a Jose Porque fue un Digamos entrenador de Barcelona Ahora tampoco podemos decirlo que es Mourinho Está letal Yo le tengo respeto porque tengo una gran amistad Hombre de la historia de De estos clásicos yo creo que dos veces O tres si no me equivoco He podido conseguir Cinco, cinco, cero, cinco, cero De estos Pero depende de partidos A veces cuando no esperas también metes ocho Y a mi me gusta ocho porque es siempre el Evo conmigo Ojalá Tiene más de medio Es una cuestión de No me ha dicho que Ve también al Real Madrid Que hasta él cree que va a ganar el lunes No, eso ya no sé Dos seis, ¿no? No, no me decís mierda ahora Yo dije que el Real Madrid y creo que el Barcelona también Son trituradoras de personas, ¿no? En el buen sentido Pero presidentes, entrenadores, jugadores Acaban siendo triturados por una máquina Que te devora, ¿no? Porque es así, porque genera esta atención Que ahora mismo aquí en un campo de gol Se produce como consecuencia de que hay jugadores Y personas que estuvimos vinculados al fútbol Pues creo que Florentino acabó triturado ya Ahora ha vuelto de la trituradora Con más o menos girones en la piel Pero ha vuelto, ¿no? ¿Le gustaría que su amigo a la puerta Consigara algún escaño en el Parlamento? Pues parece que es posible que lo consiga Si es bueno para él, pues sí Yo he dicho siempre que le tengo una gran simpatía Él tuvo una reacción, una actitud En la situación que yo viví de amigo Como otros que yo creía que eran amigos no tuvieron Y eso se valora siempre Si para ganar me da igual Si para ganar me da igual Si para ganar me da igual Si era la primera vez que gané Este es un punto fijo Este es un punto fijo Es un punto fijo para mí Me has dejado tirado Julio Oye, en todas las familias hay un infiltrado Pachi, en todas las familias hay un infiltrado En todas las familias hay un infiltrado Pachi, gran jugador, eh El he visto con un muy buen toque Muy buen swing, eh Punto fijo Punto fijo, ¿no? ¿Y este? Me ha ganado mucho verte, eh Igualmente Venga, pasadlo bien Venga, pasadlo bien Vamos, chavales A ver si hacéis algo de la hostia Si no me vais a la ruina Me vais a ir para la ruina ¿Se ocultó? ¿Una hora por poner un carro? Joder Te coge los tis Y todo esto Y ahora parece que el entrenador Es la primera figura Parece que el entrenador Siempre es el primero El que más habla El que lleva todas las portadas El que lleva todas las páginas En los medios de comunicación Y en este país Pues quitando a Belén Esteban A Belén Esteban Parece que la segunda persona Es o Belén Esteban o Mourinho Es decir Todos los medios de comunicaciones En el mundo del cotilleo Es Belén Esteban Y en el mundo del fútbol Es Mourinho Entonces claro También es verdad Que hoy en día Hay una, dos, tres, cuatro Cincuenta mil medios de comunicación Y esto es continuo Cada día hay que hablar Y hay que comentar cosas La figura de Mourinho Da mucho juego Da mucho juego Yo creo que también es bueno Es bueno para nosotros Me incluyen los medios de comunicación O que vivimos de esto Sí, porque no se aguanta Pero vamos a ver Al final muchas cosas De las que dice Mourinho Tiene razón Es verdad Es decir Yo con ella Con muchas declaraciones Tiene razón Y hay que analizarlas una a una Es decir Hay algunas que para mí se equivoca Pero en otras Yo estoy de acuerdo con él ¿No? Tiene razón